Nos acompaña Eledín Parragués, que inspiró en gran parte el personaje de Pedro Machuca, profesor además en el día de hoy. Eledín, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Cómo es la inspiración que se produce para esta película? ¿Efectivamente está inspirado en su caso, en su persona? A ver, algo de eso hay, ¿no? Pero los personajes Machuca son varios, ¿no? No solo yo, ¿no? La conexión y la relación que hay con el personaje es que yo escribí un libro que después se transformó en una novela que cuenta parte de esa historia, que es un punto de vista propio, personal, cómo yo viví esa experiencia en aquella época, en ese contexto social y político en Chile, ¿no? Es el libro que tenéis, si lo podéis mostrar. Claro, es una novela, claro. Tres años para nacer. ¿Por qué para nacer? ¿Tan importante fue esa experiencia? Sí, fundamental, ¿no? Es un título más bien metafórico, ¿no? Son los tres años que yo alcancé a estar ahí desde el 71 hasta el 73, ¿no? ¿En qué cursos? En la ancianza media. Y que terminó con el golpe militar, ¿no? Yo me tuve que ir después del golpe del colegio por razones, digamos, más bien de seguridad y por el contexto que estaba pasando en Chile en ese momento, ¿no? ¿Cómo llega usted a ser parte de ese experimento o de esa iniciativa? Bueno, los dueños del colegio de una congregación religiosa, los Holy Cross, ellos siempre tuvieron el Saint George como este colegio de élite, ¿no? Y aparte ellos tenían un apostolado o una pastoral con algún colegio, digamos, para los pobres. Y había un colegio pequeñito en Las Condes que se llamaba San Francisco, donde yo era un alumno regular ahí, era un colegio particular subvencionado que no lo dirigían ellos, sino que estaba a cargo de las monjas del Villa María. Yo estaba ahí, entonces seguramente ellos, como era un colegio de primaria nomás, detectaron los alumnos que podrían haber tenido éxito en el Saint George. Y ahí caí yo, digamos. En una época en que además la ciudad estaba menos segregada que hoy. Sí, bueno, yo vivía en un campamento, en una población a la orilla del río, ¿no? Claro, pero en Las Condes. En Las Condes, sí. Y luego gran parte de esas poblaciones fueron sacadas de ahí. Claro, fueron erradicadas, claro. ¿Y cómo es su experiencia de llegar a ese lugar? ¿Qué es lo que ocurre allí? Bueno, la experiencia tiene de dulce y a grasa, ¿no? Es una aventura por un lado, ¿no? Porque llegar a un mundo distinto en el sentido de que somos personas, éramos estudiantes del mismo país, de la misma comuna, del mismo barrio, y viviendo muy cerca unos de otros, pero sin embargo con muchas diferencias en términos materiales. Yo vivía en un campamento, ¿no? Y muchos de mis compañeros vivían muy bien en la comuna de Vitacura o Las Condes con todo lo que necesita un ser humano para vivir y desarrollarse, ¿no? Una buena vivienda, ¿no? En sus casas con automóvil, con teléfono en esa época que eran estos teléfonos domiciliarios, con televisión, cosas que nosotros no teníamos, ¿no? Y con esa diferencia, ¿era posible una integración en términos humanos, de amistad, o siempre permanecieron las diferencias entre unos y otros? Siempre hubo dificultades, ¿no? Porque esto tiene efectos psicológicos, ¿no? Es difícil, una experiencia muy difícil. Entonces, si uno no tiene lo que hoy se llama resiliencia para resistir esto, es complejo, ¿no? Yo, por suerte, y no sé cómo, tuve esa resiliencia y me ayudó la escritura, porque para desahogarme de todos mis cuestionamientos y de todas las dudas que yo tenía, me puse a escribir. Y así pude resolver y permanecer ahí, pero después vino el golpe. Y eso fue más terrible todavía, porque eso te cortó definitivamente. Yo quedé con ese dolor de no haber podido graduarme en el Saint-Georges. Fue un dolor, ¿no? Afortunadamente me recibieron en el San Ignacio para completar mi cuarto medio y poder seguir mi camino de formación y llegar a ser un profesional. Pero circunstancias que sucedieron en el país impidieron eso, ¿no? Fue una experiencia muy dura, muy difícil por el contexto psicológico, el contexto político, el social y el económico, ¿no? Porque había muchos prejuicios que romper. Prejuicios como es que los pobres no son capaces, es que los pobres no les interesa, es que los pobres no son tan inteligentes. Y yo me dije, eso no es así, porque yo tengo interés en estudiar, ¿no? Creo que soy inteligente y quiero, digamos, desarrollarme como persona. Lo único que sucede conmigo es que no nací en una cuna de oro nomás. Y en el balance, con todo lo bueno y lo malo de lo que estamos conversando, ¿diría que fue una experiencia más positiva o más negativa? Bueno, yo finalmente me quedo con lo positivo. Me tengo que quedar con lo positivo porque pude ir a la universidad. En esa época yo estudié gratis, entre comillas, no era gratis, ¿no? Pero era la posibilidad de ir a la universidad sin pagar, porque pagábamos todos los chilenos, pagaba mi papá, mi mamá y todos los que pagaban impuestos a la universidad. Eso, así como lo analizo yo. Y después yo recibí una beca y pude estudiar en el extranjero. Pero te fijas, esto no significa que yo sea más inteligente o menos inteligente, sino lo único que significa es que yo tuve la oportunidad, ¿no? Y tuve la oportunidad de desarrollarme en mi vocación. Y luego pudo volver al colegio. Y después pude volver a trabajar en el colegio como profesor, claro. Porque mi vocación se inclinó por el lado social y como yo recibí mucho de los otros, yo decidí que iba a ser profesor para devolver de alguna manera lo que yo recibí, ¿no? Esa experiencia que se vivió en un contexto tan distinto, en un Chile antes del golpe, ¿usted cree que es replicable hoy? ¿Se podría hacer algo como esto en el St. George o en otros colegios similares de la élite? Bueno, mira, en esa época en el St. George tuvo muchas oposiciones, mucha resistencia. La película Machuca lo refleja, ¿no? ¿Cómo es posible mezclar peras con manzanas? La mayoría pensaba eso, en realidad. Tanto los papás y muchos alumnos también, ¿no? Entonces, en ese momento también la mayoría se oponía a eso. Igual como ahora. Entonces no ha cambiado mucho la situación desde mi punto de vista como yo lo veo, ¿no? Y yo creo que no es tampoco una solución. En realidad no es una solución porque para mí la solución es que todos los colegios sean buenos. La educación pública, la educación privada y el Estado tiene que procurar para que los colegios sean buenos, la educación pública. Entonces no vamos a necesitar la Ima Chuca. Y cuando usted dice, hablaban de que no se pueden juntar las peras con las manzanas. Esa mentalidad, que es una mentalidad clasista finalmente, ¿no? De división entre clases. ¿Es una mentalidad que todavía existe hoy? Sí, yo creo que hay mucha discriminación hoy en día, que se expresa de distintas maneras, ¿no? Hay exclusión por género, hay exclusión por el lado de la identidad sexual, hay exclusión por el lado económico. El que tiene más puede pagar cosas de mejor calidad o ir a colegios más caros, o ir a una clínica en vez del hospital público. Entonces hay exclusión todavía, ¿no? Y el clasismo todavía existe, digamos. Y, bueno, hay discriminación con los pueblos originarios, etc. Se expresa de distintas maneras. Y cuando usted dice, Ledin, ojalá que no fuera necesaria una ley machuca porque toda la educación en Chile fuera buena, que evidentemente es el ideal. Hoy, evidentemente, esa no es la realidad. En el Chile de hoy, ¿serviría para algo una ley machuca o no? Mire, tal vez puede servir en algún caso, ¿no? Como yo lo veo desde mi experiencia, ¿no? Pero también provocaría este conflicto en las personas, sobre todo en los jóvenes, en los adolescentes, ¿no? En resistir estas dificultades de discriminación, de verte de una manera porque no eres rubio o porque no te vistes de tal forma o porque no hablas de tal manera o porque vives en tal comuna, ¿no? Eso es complejo manejarlo. ¿Y en qué momento, Ledin, a usted, le pregunto como educador también, ¿en qué momento comienzan a aparecer esas discriminaciones en los niños? Porque un niño de dos o de tres años evidentemente no discrimina, no tiene ninguna conciencia de que hay clases sociales o no va a diferenciar entre un niño de una clase social o de otra. ¿Qué es lo que les enseñamos en qué momento como sociedad hacemos que los niños también comiencen a discriminar? Yo creo que mucha de la discriminación viene de los adultos, es decir, de la familia, de los padres. O sea, si la familia educa a los niños de una manera o tiene una manera de pensar, el niño, lógicamente, que va a ir adquiriendo esa cultura, ¿no? Entonces, de decir, ah, yo no me junto con eso porque tengo miedo de que te peguen las malas costumbres, por ejemplo, ¿no? Por eso no mezclar peras con manzanas porque, bueno, no sé si las peras o las manzanas están picapos. Yo todavía no tengo claro, pero ese es el temor, ¿no? Es difícil en la adolescencia sobre todo. Yo llegué ahí siendo un preadolescente. En ese momento, cuando uno empieza a cuestionarse la vida y a preguntarse por qué yo soy distinto y por qué yo tengo y no tengo, por qué yo merezco o no merezco. ¿Y sería más fácil hacer esa mezcla a primera edad, en el prekínder, en el kinder, que desde allí puede haber un conocimiento más humano y no mediado por estas diferencias de clase? Yo creo que sí, que la base está, claro, está desde pequeño, ¿no? Desde la prebásica, ¿no? El jardín, ahí donde empieza un proceso de formación. Es más fácil ahí, ¿no? Pero eso tiene que ir acompañado después con la formación en el colegio y en la casa para que siga la misma línea. Si el niño empieza a encontrar o a escuchar otro discurso después, por supuesto que ahí se va a producir un conflicto, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en tu presentación. Ya, gracias. Muy buenas noches.